Little Angel Español Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Los ojos son geniales Ellos todo ven Mira, mira bien Uno, dos, tres Los ojos son geniales Ellos todo ven Luces y colores Rojo, azul y verde ¡Esto es divertido! ¿Qué es eso? ¡Quiero ver! Soy la doctora de los ojos Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien ¡Aquí vamos! Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien ¡Probemos esto! Mientras revisamos Juguemos a mirar Preparados, listos ya A jugar Mientras revisamos Juguemos a mirar ¿Sabes qué hacer? Sí, muy bien ¡Meo borroso! ¡Rovemos otra cosa! Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Los anteojos bonitos son Nos ayudan a ver bien ¡Sí! ¿Qué color te gusta más? ¿Qué es lo que ves? Los anteojos bonitos son Nos ayudan a ver bien ¡Cuántos colores lindos que hay aquí! Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! ¡Mira aquí, mira allí! Mira, mira, lo haces bien Equipos de rescate necesitamos tu ayuda ¡Trabajemos juntos! Equipos de rescate Equipos de rescate Le ayudo y tú a mí Porque es mejor así Juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Listo! Equipo de rescate Tú y tú y yo Somos los bomberos Vamos a ayudar Apagaré el fuego Agua voy a usar ¡Sí! Splash, splash, era guapa, y el fuego apagará, el día salvamos ya, ¡sí! Equipo de rescate, el chico malo está escapando, ¡los necesitamos! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, él ayudó y tú a mí, porque es mejor así, juntos es mejor. Juntos vamos trabajando, ¡listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo, luchamos con el crimen, ¡escuadremos hoy! ¡Ayúdame a atraparlo! ¡Alguien ha escapado! ¡Sí! El caro va, el mar, lo vamos a atrapar, el día salvamos ya, ¡sí! ¡Ayude equipo de rescate, alguien está herido! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, te ayudó y tú a mí, porque es mejor así, juntos es mejor, juntos vamos trabajando. ¡Listo! 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 ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo, para nosotros somos, te ayudaremos pronto. ¡Ayúdame a curarla, pronto estarás sana! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Más gente bien! ¡Una jurita hay que poner! ¡Felizas a la morcia! ¡Equipo de rescate, es una emergencia! ¡Bombero listo! ¡Ja! 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 ¡Policía! ¡Lista! ¡Bada médico, listo! ¡Vamos equipo de rescate, vamos! ¡Lacemos juntos! Equipo de rescate, te ayudó y tú a mí, porque es mejor así, juntos es mejor, juntos vamos trabajando. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo. ¡Listo! 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 ¡Está bien! ¡Zofia está aquí para ayudarte! ¡Ven conmigo hermanito! Cuando te vea llorar Haré tu sonrisa brillar Me gusta escuchar de ti Hermano, te quiero, sí ¡Ya pasó! ¡Oh, no te preocupes! ¡Estoy aquí! Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Cuando te vea llorar Te haré un biberón para tomar Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Una vez más! ¡Aquí estoy! Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Cuando te vea llorar Cuando te vea llorar No me esconderé más Me gusta cuidar de ti Hermanito, hermano, te quiero, sí ¡Ve a buscarla, bebé Juan! Hermanito, hermano, te quiero, sí Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, hermanito, hermanito Hermanito, me encanta cuidarte ¿Qué pasa? Cuando te vea llorar Te cambiaré el pañal Me gusta cuidar de ti Hermanito, hermano, te quiero, sí ¡Hora de la siesta! Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, jugaremos tú y yo Hermanito, hermanito, hermanito Hermanito, hoy nos pasaremos bien Hermanito, me encanta cuidarte Mira, tu peluche está allí Cuando te vea llorar Con una sonrisa te dormirás Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí Hoy es un día muy especial Vamos al doctor Tu cuerpito revisará Es hora de un control Bebé Juan, no tengas miedo El médico es bueno Controlará tus ojos y oídos Quédate sereno Bebé Juan, a saludar Di hola al doctor En la camilla te sentarás Si te ve mejor Tus ojos y boca mirará Revisará tus oídos Escuchará tu corazón Y contará tus latidos Bebé Juan, a saludar Bebé Juan, mira al doctor Tiene instrumentos propios Escuchará tu corazón Con el estetoscopio Tu boca grande Tu boca grande abrirás Esperemos que esté sano Bebé Juan, lo hiciste bien Chocaré la mano Hoy fue un día muy especial Fuimos al doctor Nos divertimos mucho allá Hicimos el control Pebé Juan Pebé Juan, no tuvo miedo Y muy bien se portó Una estrella, ella no Nos gusta ir al doctor Vamos a jugar al doctor, Juan Yo seré tu asistente Te voy a ayudar Bueno doctor, estás listo Veamos quién es tu primer paciente Al visitar al doctor Al doctor Te ayudará sentirte mejor Revisará pies, manos y mentón Al visitar al doctor Al doctor Oh no, está herido Juan Buen trabajo Juan Veamos quién es tu siguiente paciente Me duele mucho la garganta La garganta Doctor, vea si está inflamada Inflamada Si abro pie la boca lo verá Que no puedo parar de estornudar Gracias doctor Me siento mucho mejor Buen trabajo Doc Estamos listos para tu siguiente paciente Doctor, revise mi cabeza Mi cabeza Me duele Está muy roja Y quema Ay si quema Con un termómetro Descubrirás Si fiebre Es lo que me está Haciendo mal Oh mi cabeza Muchas gracias mi pequeño doctor Me pregunto ¿Quién será tu siguiente paciente? Wow Doctor, me puede revisar La rodilla Me la golpeé Después de caer De una silla Parece que También me hice una herida Doctor Me puede revisar La rodilla Oye doctor Me sanaste Gracias Veamos quién sigue Oh, debe ser Bingo Doctor, revise a ver qué pasa A ver qué pasa Tendrá pulguitas O tal vez dolor de panza Encontraste Encontraste un clavo en su pata Buen trabajo bebé Juan Bebé Juan Si Bravo doctor Wow Buen trabajo bebé Juan Si Doctor Juan Eres el mejor Mi brazo Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te preocupes Wio, 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 wio La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wio, wio, wio Mientras vamos por el camino El camino El camino Un amigo se siente Enfermito Wio, wio, wio La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wio, wio, wio Mira Ayudemos a bingo Wio, wio, wio Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te preocupes Wio, wio, wio La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene Rápido viene A curarte Wio, wio, wio Wio, wio Ayuda Creo que necesito un doctor Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te asustes No te asustes Wio, wio, wio La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wio, wio, wio ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor Gracias doctora Aú, wio, wio Aú Aú Ayuda Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te preocupes Wio, wio, wio La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wio, wio, wio Juan Anda Trae a papá La ambulancia Viene al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wio, wio, wio Mamá Está herida Esto ayudará Doctora Gracias por ayudarme Doctora Sophie Y conductor de ambulancia Juan Doctora Doctora